El ministro del interior arremetió contra el fiscal Barbosa por propuesta de plebiscito. Incita a que barras bravas aplaudan por un lado e insulten por otro. Desde su red social, el Luis Fernando Velasco, ministro del interior solicitó la serenidad de la ciudadanía frente a las declaraciones que dio el fiscal general desde Santa Marta. Tras las declaraciones que dio el fiscal Francisco Barbosa en la cumbre de gobernadores propiciada por FEDE Departamentos en la capital del departamento de Magdalena. Funcionarios como el ministro del interior salieron a pronunciarse para objetar algunos de los comentarios allí expuestos por la cabeza del órgano de control. Desde sus redes sociales, Luis Fernando Velasco dio a conocer su posición sobre la idea que comunicó Barbosa sobre convocar a un plebiscito para consultar a la ciudadanía si aprueba o no la política de la paz total, impulsada por el Gobierno Nacional, en la que están incluidas las mesas de diálogo y las negociaciones con grupos armados y disidencias. Señor fiscal, en el debate político algunos líderes usan frases grandilocuentes que pueden desvirtuarse en una réplica o respondiendo en el mismo debate. Pero de nuestros hombres y mujeres esperamos la serenidad y ponderación de los viejos de la tribu", señaló Velasco. Estas fueron las palabras del fiscal Barbosa sobre un plebiscito. Las frases que describió Velasco en relación a las ideas expresadas por el jefe de la Fiscalía General de la Nación fueron pronunciadas por Barbosa para cuestionar el manejo que el gobierno ha dado a las negociaciones que se han adelantado con guerrillas como el ELN, a razón de los actos violentos, secuestros y los incumplimientos de los pactos de César Fuego que se han implementado con dicho grupo armado. En medio de su discurso a los mandatarios departamentales salientes y elegidos que se dio en Santa Marta, Barbosa acusó al gobierno de no defender la institucionalidad. De hecho, infirió que se había puesto del lado de los presos de la picota, según sus palabras. El último año ha sido complejo porque la institucionalidad no ha sido defendida desde el Ejecutivo. Ha sido torpedada porque ha existido una corriente para buscar beneficiar mafiosos, porque no se han puesto la camiseta de la institucionalidad, sino que se han puesto la camiseta de los presos de la picota, manifestó desde la capital del Magdalena. Luis Fernando Velasco respondió al fiscal Barbosa y le aseveró que no compartía la declaración. Según el ministro, a cambio de ayudar en un diálogo interinstitucional que aporte la lucha de la sociedad contra la delincuencia, solo sirve para que por un lado las barras bravas aplaudan y por otro lado otras barras bravas respondan con insultos. Nada de ello le sirve hoy al país. Para el fiscal Barbosa proponer un plebiscito sería constitucional. El fiscal Francisco Barbosa, que habría propuesto un ejercicio como el plebiscito para posiblemente solucionar las dificultades que enfrenta el país en materia de delincuencia, aseveró en entrevista con Blu Radio que, según la Constitución, la fiscalía cuenta con el aval para apoyar en la construcción de políticas para estos efectos, además de que, según él, en sus funciones se encuentra involucrado en temas de paz. El artículo 251, numeral 4, establece la facultad del fiscal de poder participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal. Allí, por supuesto, están las facultades, por lo menos, de hacerle una propuesta al competente, que es el presidente de la república, para que en el marco de sus competencias se pueda usar la figura del plebiscito como un pronunciamiento del agente, de apoyo o no a una decisión del ejecutivo, amplió el fiscal. Vale recordar las palabras de Barbosa para impulsar la idea de una consulta popular. No se hablan de popular, ese es el mote que le pusieron a todo, ya que está de moda hablar de plebiscitos sobre contratos en ejecución. Deberíamos hacer un plebiscito para que los colombianos respondan si quieren acuerdos de paz con el ELN y con todo tipo de grupos delincuenciales. Las palabras de Barbosa coinciden con el proceso de liberación de Manuel Díaz, padre del jugador de fútbol colombiano Luis Díaz, quien habría sido secuestrado por el ELN, acto que hizo emerger actitudes dubitativas por parte del gobierno y los delegados de la mesa de diálogos con dicho grupo armado.